La misión de rescate falló, necesitamos refuerzos, vuelvo a la zona de aterrizaje Resiste Rivas Ya vamos, a tierra firme, ahora recopio ¡Ejense fuerte! ¡Ejense fuerte! ¡Ejense fuerte! ¡Puedo verlos! ¡Zona activa! ¡Atacando! ¡Maldito brazo! ¡Qué es hora! ¡Tome el arma! ¡Y no mueras! Están cerca al este, sabían que veníamos ¡Mierda! Si abortamos ahora, Adler muere Es un hijo de puta rudo, pero nadie es inquebrantable ¡El tiempo corre, niños! ¡Vámonos! Sorte 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1 ¡ regards! Sempa, queremos… ¡Vámonos! ¡Mать offs! ¡Mare! 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 hola si estamos aquí gente vamos a ver a jugar partida aquí con Watt de Warfare vale vamos a jugar iniciamos continuar ante que nada espérame un momentito ahora sí vamos a jugar vamos a ver a este cuatito hola hola que tal hola 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 ahora sí a jugar con ganas Estamos esperando el despliegue Aún es muy momento para entrar en calor Espérate que me acostumbre Doorbell? That's a doorbell? Los mejores, lock the power Battle Royale, gas acercándose a tu posición, te recomiendo moverte No hay nadie Toma de, hahaha ¡Gracias! 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 ¡Yo conduciré, suben! ¿Qué estás conduciendo? ¿Dónde estás ido? ¿Dónde estás ido? ¿Por qué quieres dejarme? ¡Viva B! ¡Viva arriba! ¿Por qué? ¡Portar de esta equipo! ¡Ya se va! ¡Suscríbete al canal! 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 en camino. Sistema tropi desplegado. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. UAV enemigo arriba. ¿Qué dan 25? Ah, wet. Yes. Ah. Sorry. Sorry man. La sienta Vamos por el blindaje Enemigo entrando en el área Si alguien tome esto Hey, there's ammo downstairs No vamos They're taking out by the people in the house next to us Sounds like somebody jumping in here Ah Hey, close that door System trophy estén ¡Tienen amigos en la zona! Están perdiendo. Me dieron. De amor. ¡Me están disparando! Están en la zona segura. ¡Me dieron! Movimiento líderes, ¿no puedes? ¡Come on! ¡Vamos! 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 No hay un equipo acercándose Oh no, Gold, get in this ass Where he is, come over here bro Where about the guy bro There, 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 there Tengo contacto Bien, fuiste uno de los últimos 25 Nos dieron duro pero emparejaremos Están bravos Colocando min antitanque Colocando min antitanque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo adelante! ¡Ahora haremos esto! ¡Suscríbete! 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 hasta ser el mejor de todo este juego de cada dos tí ti 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 pues está divertido comienzan ya a jugar tenemos partida compartida papá venga prepárate bien nos desplegaremos en breve con el enemigo entrando en el área ah 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 ok vamos ah 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 Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Atención, gasa de aviados. Vean las ventas centrales. Tu objetivo principal es matarlos a todos. Enemigo entrando en el área. UAV enemigo arriba. El tiempo corre. ¡Al objetivo! Ataque de racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! ¿Cómo no muere? ¡El aseado! Aquí, encontré una estación médica. Aquí, encontré una estación médica. Contrato cumplido. Se autorizó tu pago. Soldado enemigo acercándose. ¡Vamos! ¡Están disparando! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No lo veo, desgraciado! ¡No lo veo! ¡Por dónde! Me dispararon a esquinas pero no veo el de arriba están campeando ah 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 Ahora todo depende de aquí, ven por la victoria Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Estás entre los 25, mantente alerta allá afuera A la madre, tan difícil esos desgraciados ¿Qué? Está bueno, está bueno, eso es práctica de combate Sí, viejo amigo Hola ¿Hablas en español? ¿Hablas en español? ¿Estás listo? Vamos Enemigo entrando en el área Repárate bien, nos desplegaremos en breve Enemigo entrando en el área Eso veo No manches, me he matado así fácil Enemigo entrando en el área Así de fácil Se acabó el recreo, es hora de visitar Warzone Cargales entrando en el área Vamos equipo ¿Dónde caemos? ¿Dónde cae? Donde tú gustes equipo Cae donde gustes Aquí asignamos como jefe Cargales entrando en el área Gastas cercanos en tu posición Vean la zona segura Salte Vamos Buena idea Sí Bien muchacho Vamos hubo un enemigo aquí ok, estemos todos reunidos alguien vino por aquí si, eso veo UAV, enemigo arriba sonidos se han bloqueado sonidos 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 No hay enemigos acá Localizamos una caja de subministros, asegura la posición El gas está avanzando UAV enemigo arriba Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación Subfusil aquí Estamos en la zona segura, atentos al enemigo ¡Me están disparando! Objetivo marcado, envíenlo Bien, yo tengo Milo de 2-0, recibido Ataque racimo en camino ¡En movimiento! ¡Me vieron! ¡Contacto! ¡Arraga de armamento, se dirige hacia allá! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡Porocan las cargas! ¡Ataca el de de 3! ¡Cuidá en el de 2! ¡Cúbranse! ¡Allá arriba! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dieron a mí! ¡A mí también me dieron! ¡Ayúdame! ¡Me pido! Tengo para revivirme ¡No! El enemigo cuando abre su puerta lo vamos a llenar de lava ¡Guabe de enemigo arriba! ¡Esta me hubo abatido! Vientos Creo que puedo con esta arma que agarré, puedo matar al que nos estaba disparando. Vamos. ¡Me están disparando! ¿En dónde? Olviden eso. Enemigos entrando en el área. Ya lo llevo. ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Vente! ¡Vente! ¡Para revivirte! ¡Enemigos en la zona! Olviden eso último. Olviden eso último. Ya hay blindaje corporal. Tienen una entrega de armamento en camino. ¡Escudo antidisturbios aquí! ¡Gaz acercándose! ¡Lo tengo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Ya había orden? No equipo, cuando veas que estoy allí, vigila la puerta. ¿Por qué cosa? Bueno, si termina la partida, me invitan. ¡Va! ¡Estamos en la zona segura! ¡Atentos al enemigo! ¡Buena, buena! ¡Si! ¡Eso cerca nos mató! ¡Voy a arruinarme! ¡Voy a ir contigo! ¡Te voy a dar! ¡Tengo contacto! ¡No! ¡Qué pinta! ¡Solo queda 20 minutos! ¡Voy a robar vida! ¡Le baje vida! ¡Mata al otro! ¡Miento! ¡Cierra la puerta para que no te maten! ¡Oh! gas acercándose, reubicando zonas seguras liquidación activa, cortos ajustados en las estaciones de suministro no, llegó la zona cayeron hostiles entrando al área, vigilen el cielo hay enemigos en donde estábamos antes si, cuando se acabe la partida me invitan ok yo no lo pierdo hasta que el radín quedaban menos de 25 aún en pie perdimos esa última, volveremos más fuertes la próxima encontré blindaje corporal el amiguito como lo voy a invitar si se salió primero jajajaja bueno gente, espero que les gustó un poco lo que, ya saben, la emoción, los impados, los insultos xd ya sabes que todo esto lo hago con cariño xd vale gente bueno gente, vamos a finalizarlo aquí pues si está bueno este cuatito, pero si está poquito arriesgado y pues vamos a dejarlo aquí y no olviden suscríbanse de darle like o pases a mi vista ya saben que flip56 desea siempre lo mejor un fin de semana y los videos nuevos ya saben que los publico los días viernes a partir de las 7 am así que nos vemos cuídense mucho bye bye un abrazo psicológico yay hasta luego jajaja chup 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 chup